El alcalde de Cúcuta Jairo Tomás Llanes y la secretaria de infraestructura municipal Eliana Medina dieron apertura total al puente o viaducto Brisas del Pamplonita en el sector de Cuatro Vientos, obra importante que comunica a la ciudad con las comunas 3 y 4 de Cúcuta. En esas obras tan importantes, lo importante es que en forma paralela con el acta de inicio con el contratista se constituya un consejo asesor, un consejo que represente los intereses de la comunidad, que le haga seguimiento estricto a la inversión de los recursos públicos, a los cronogramas de ejecución para obviamente estar respondiéndole a la comunidad porque al final son obras para la comunidad, no son para nadie más, pero lo más importante al final en este caso de la obra de Cuatro Vientos y en la obra de Brisas del Pamplonita, que ya esos cuatro vientos sean noticia del pasado. Hoy estamos frente a un ejercicio de mostrarle a la ciudad una obra pública como todos los cucuteños nos la merecemos. Pues hemos logrado ya la entrega total de ejes viales, ¿qué nos falta? El eje o las zonas de espacio público, que pronto también serán anuncios que estaremos dando. Una inversión ya prácticamente muy aproximada a los 35 mil millones de pesos. En este hoy por fin podemos empezar a ver los frutos que tiene esta obra. Es una intersección muy importante y que va a ayudar a la movilidad que tiene este sector y prácticamente como lo dijo el alcalde, media ciudad dependía también de empezar a dar uso a este importante puente. Nuestro objetivo es la terminación de las obras. No van a quedar obras inconclusas en esta administración. La lucha siempre por continuar con las obras. Y el inicio de otras obras que ya en el último trimestre de este año estaremos anunciando. Ya tenemos muchos acuerdos en el sentido de proyectos con el área metropolitana y con la EIS, donde llevaremos acueductos, alcantarillados, corazones de barrio, diseño de vías, de otras vías importantes para la ciudad. Y que vamos a empezar ya a gestionar, a iniciar. Próximamente estaremos dando estos anuncios. Gracias a Dios por fin podemos lograr utilizar el puente que está planeado desde hace casi tres años. La comunidad es la más agradecida. La comunidad comercial que estaban reventados ya, ya no daban más. Ya muchos habían tirado la toalla. Pero agradecemos a Dios Todopoderoso que haya podido hacer que se terminara esta magna obra. Gracias. 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 Gracias.